Muy buenos días, hoy hablaremos sobre lo que necesita saber un profesional de la enseñanza de lenguas para moverse dentro de una estructura que le permita planear, enseñar y evaluar de forma estandarizada. Hoy nos acompañan Julieta Ibáñez y Omar Olea del International House Cuernavaca. Ellos son estudiantes de la licenciatura de enseñanza de lenguas extranjeras y vienen a comentarnos acerca de qué es el marco común europeo de referencia para las lenguas. Muy buenos días, Julieta. Hola, Joana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, el marco común europeo de referencia para las lenguas es donde podemos encontrar todo lo referente al aprendizaje, enseñanza y evaluación de las lenguas. El marco cuenta con nueve capítulos y cuatro anexos. Así que para que estemos en contexto, es importante mencionar que desde la década de los 70 se comenzó a trabajar en el proyecto, pero fue hasta 1991 cuando tomó forma por iniciativa del gobierno federal suizo y fue en el 2001 cuando el Consejo de Europa presentó formalmente el documento final durante la celebración del año europeo de las lenguas. Oh, muy bien, muy interesante. Entonces podemos comenzar del capítulo 1. Muy buenos días, Omar. ¿Qué nos puedes comentar de marco común europeo para las lenguas? Hola, Joana. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mira, el marco común europeo de referencia para las lenguas es un referente de niveles de dominio de las lenguas que describe de forma explícita los objetivos, contenidos y metodología para la elaboración de programas de lenguas con un enfoque intercultural. Muy interesante. ¿Y cuáles son los fines y objetivos de la política lingüística? Fomentar la unidad entre sus miembros, así como el plurilingüismo, adoptando una acción común en el ámbito cultural, además de colaborar para fomentar la interculturalidad, la comunicación y desarrollar campos de acción de acuerdo a las necesidades laborales de la comunidad. Omar, ¿qué es el plurilingüismo? Ah, bueno, mira, el plurilingüismo es la capacidad de relacionar de modo significativo las distintas culturas tanto nacionales, regionales y sociales a las que accede un individuo para poder alcanzar así una comprensión más amplia y completa de todas y cada una de ellas. ¿Y por qué necesita el marco común europeo de referencia? Porque es una necesidad educativa, comunicativa, institucional, intercultural y social para la comunidad europea. ¿Cuál será la utilidad del marco común europeo de referencias? Ah, ok, Joana. Bueno, básicamente establecer un estándar adaptable a las necesidades laborales, culturales y comunicativas y lograr una planificación de programas de aprendizaje en función de los requerimientos de cada país. Ah, muy bien. ¿Qué criterios debe cumplir el marco común europeo de referencia para las lenguas? Ah, bueno, debe ser integrador, transparente y coherente, abierto y flexible. Muy bien. Ahora comentemos del capítulo 2. Es un enfoque adoptado. Julieta, ¿cómo se hacen cumplir esos criterios? Muy fácil, mira. Mediante un enfoque orientado a la acción, es decir, la forma en que cada usuario de una lengua se desenvuelve en su contexto social, haciendo uso de sus competencias generales y sus destrezas de aprendizaje. ¿Y qué competencias generales? ¿Qué son? Es lo que se llama el saber en una lengua, o sea, combinar tanto los conocimientos aprendidos de manera formal en la escuela, como las experiencias en la vida diaria, los valores y las creencias. Hablar no solo de forma general, hablar correctamente, sino que de una forma socialmente asertiva. Yomar, ¿a qué te refieres con socialmente asertiva? Bueno, mira, esto se refiere a que el estudiante debe desarrollar destrezas y habilidades para saber de qué hablar, con quién y en dónde hablar y en qué forma. El saber hacer y el saber ser de un idioma. Porque no interactuamos de la misma forma con la familia, o en la escuela, o en el trabajo, o con los amigos, o con un desconocido, por ejemplo. Es necesario desarrollar la habilidad de saber interpretar el mensaje para responder adecuadamente. Básicamente es el principio de la comunicación. Muy bien. ¿Y cuál es otra de las finalidades más importantes del marco de referencia? En el capítulo 3, dice que es ayudar a los usuarios a describir los niveles de dominio lingüístico exigidos por los exámenes y programas de evaluación existentes, con el fin de facilitar las comparaciones entre distintos sistemas de certificación, basados en cuestiones de descripción y de medición. Estas cuestiones se refieren a criterios adecuados al contexto y de fácil uso, así como a contemplar aspectos de manera objetiva. En otras palabras, es una herramienta de estandarización. Ya veo. ¿Y cómo maneja el marco de referencia a los niveles? Bueno, de manera general comprende tres divisiones. Usuario básico, independiente, usuario independiente y usuario competente. A su vez, cada una se subdivide en A1 y A2, que es básicamente acceso y plataforma, B1 y B2, umbral y avanzado, y por último está el C1 y C2, dominio operativo eficaz y maestría, respectivamente. Oh, muy interesante. ¿Y qué características generales comprende cada nivel? Para los usuarios básicos se considera que el usuario A1 es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente. El usuario A2 es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente, pero relacionadas con áreas de experiencia relevantes, información básica de sí mismo y de su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones. Mientras que los usuarios de B2 pueden comprender los puntos principales de textos claros en una lengua estándar. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje sencillo o utilizar la lengua para producir textos sencillos y hablar sobre temas familiares. Un usuario B2 tiene la capacidad de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas un tanto más complejos. Puede relacionarse con hablantes nativos de un grado suficiente de fluidez y naturalidad. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales. Para el nivel de usuarios competentes se considera la categoría C1 que es donde ya es capaz de tener cierta exigencia conociendo temas diferentes. Sabe expresarse en forma fluida y espontánea. Y finalmente el usuario C2 puede comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes. Puede expresarse espontáneamente con gran fluidez y con grado de precisión que le permite diferencias de significado, incluso en situaciones de mayor complejidad. Oh, ok, muy interesante. Muchas gracias por la información acerca de lo que es el marco común europeo de referencia para las lenguas. Pero ahora me gustaría que comentáramos acerca del enfoque que está orientado a la acción. Díganme, en el capítulo 4 hablan del uso de la lengua y el usuario. ¿De qué manera es importante el contexto para el uso de la lengua? Bueno, el uso de la lengua varía mucho según las necesidades del contexto. La necesidad de comunicarse surge de una situación concreta dentro de ámbitos en que se organiza la vida social. Ok. ¿Y qué es un uso lúdico de la lengua y qué actividades comprende, Julieta? Son los imaginativos, artísticos de una lengua. Las actividades estéticas pueden ser de expresión, comprensión, interacción o mediación. Es decir, cantar, contar historias, escribir textos, representar obras de teatro, etc. ¿Y qué estrategias pueden usar los estudiantes para aprender una segunda lengua? Bueno, estrategias de comunicación, las cuales son comprensión auditiva y lectora, expresión oral y escrita, interacción como discusiones y debates. Y por último, mediación como traducción de textos. ¿Y cómo se da la comunicación entre los estudiantes? A través de actividades y estrategias comunicativas. Esta se considera la expresión, la interacción y la mediación. Todo con el fin de preparar a los estudiantes para interactuar en un medio adaptado a sus ámbitos. Muy bien. ¿Cuáles son los procesos comunicativos de la lengua que llevan los estudiantes de una segunda lengua? Bueno, con el fin de que los estudiantes hablen, escriban, escuchen y lean, se llevan a los aprendientes a un proceso de expresión, el cual se refiere a la articulación y proceso fonológico de los estudiantes, también en un proceso de comprensión que se refiere al sonido y carácter del reconocimiento de las palabras, tanto semánticamente como de los tipos de letras. Finalmente, a un proceso de interacción, el cual conlleva procesos de expresión y comprensión de los discursos. Ah, ok. ¿Y cuáles son los aspectos que se toman en cuenta para determinar la capacitación de los estudiantes? En el mismo enfoque comunicativo, se busca capacitar a los estudiantes en medios de comprensión, expresión, interacción y mediación, tanto en discursos hablados como escritos.